Total Play. En esta ocasión, en este viernes de Cubilete, tengo la satisfacción de que esté con nosotros Nelson Vargas, promotor del deporte, empresario, pero a mí me parece que justamente su vida, su historia, lo que he leído sobre él, sus triunfos deportivos como ser humano y los momentos difíciles que también ha pasado. Me parece que es importante platicar con él para tratar juntos de explorar cómo va la vida, qué tanto los valores y el trabajo, la perseverancia, qué tanto pueden ir avanzando en una sociedad como la nuestra o qué tanto se topan con tantas injusticias, tanta violencia y tanta desazón social en la que vivimos. Nelson, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Astillero? ¿Astillero? ¿Eso dicen? ¿Astillero? ¿A sus órdenes? Es un sobrenombre pesado. Bueno, pues sí. Algunos creen que es en el sentido de astillar, pero no, 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 al contrario. Es construir barcos. Yo le he ido a veces a algunas columnas suyas. Qué bueno, se lo agradezco Nelson. Pues toda una historia, la suya, estudió en la Escuela Nacional de Educación Física de 1958 a 1961, maestro, entrenador de natación, director técnico en diversos Juegos Olímpicos Mundiales Panamericanos. En 2012, premio al fomento e impulso al deporte, presidente de Federación de Natación, en fin. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto México y qué tanto los mexicanos hemos entrado en un tobogán? ¿Va México hacia abajo? ¿Vamos perdiendo el gusto por el trabajo, por la lucha, la perseverancia? ¿El deporte finalmente es perseverancia, es insistencia, es capacidad de competir, pero no necesariamente ganar lo que implica el éxito, el dinero? Y sin embargo, esos valores hoy parecen ser los que están dominando buena parte de la sociedad. Yo creo que no debemos tener esa mentalidad, pensar que estamos en un tobogán. Yo creo que el pueblo, la sociedad, los políticos, nos ganamos lo que tenemos. Nos ganamos a pulso, porque aguantamos mucha corrupción, mucha impunidad. Y ahora tenemos que esperar, esperar que esto funcione con el grupo que maneja el licenciado López Obrador. Sería muy torpe de parte de todos los mexicanos pensar que estamos en un tobogán y que va a ser muy difícil salir de él. Yo creo que tenemos que... sé que es lo difícil que es, porque yo no veo en mis negocios, ¿no? Veo qué difícil es ahora tratar de que esto avance, los cambios en la misericordia fiscal, los cambios en muchas cosas, ¿no? Pero yo siempre estaré positivo. Siempre estaré positivo porque de otra manera, imagínense que más de 100 millones de habitantes de este gran país pensáramos así. Yo creo que debemos tratar de que las cosas mejoren hablando con la verdad y tratar de convencer que todos tenemos que participar con nuestras opiniones de la manera más correcta. Porque eso sí me he dado cuenta que cuando uno descalifica a alguien o algún funcionario, pues empiezan las represalias. Y eso sí es grave, ¿no? Pero tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para tratar de allanarle el camino al licenciado, a nuestro presidente y sumarnos a su esfuerzo y hacerle ver lo que está mal de una manera muy diplomática. ¿Por qué muy diplomática? Porque tiene la mecha muy corta y no creo que tenga los suficientes asesores que le estén conduciendo con la verdad. Simplemente son aplaudidores y eso es muy grave. Yo creo que la gente que más me ha servido a mí en mi empresa, tengo una empresa muy grande, 1.300 empleados. 1.300 empleados. Tengo 19 sucursales, más de 20.000 alumnos. O sea, no es fácil lo que hemos manejado porque de cero y con un conocimiento básico de administración. Entonces le decía, yo prefiero en mi empresa quien me diga que estoy haciendo mal las cosas. A quien me esté siempre implorando que soy un genio. Creo que eso es lo más grave que le puede pasar a un político. El político a quien le gusta eso, y eso aspira. Pero yo creo que cuando uno tiene claro lo que quiere en la vida, tiene que aceptar que cuando no lo hace bien, haya alguien que diga, estás haciéndolo mal, rectifique el camino y no eliminarlo. Porque eso es lo que pasa cuando a un político se le dicen sus errores, el político no lo cree. Yo creo que el licenciado López Obrador es suficientemente inteligente para darse cuenta de lo que está mal y lo que está bien. Y todos tenemos que ir por ese camino. De la manera, a lo mejor no dije bien la palabra diplomática, de la manera más realista, sin agresión. Que no sienta el presidente de nuestro país, que estamos atacando sus ideas. No. Estamos buscando que se dé cuenta que las cosas en algunas partes no están bien. En otras a lo mejor están muy bien. A mí me gusta mucho la campaña que se hizo sobre perseguir a los corruptos. Me gusta mucho porque México necesitaba eso. Pero ahora que sea real. Que sea real y que dentro de su entorno de políticos que trabajan con él, también aplique lo mismo. Porque si no, no hay credibilidad. Yo creo que es muy importante eso. De los presidentes de la República que usted ha visto, que ha conocido, ¿cuál le ha parecido que ha hecho un buen papel? Mire, yo sé que me van a fusilar todos los que me escuchen. Aquí no fusilan, échale. Todos los que me escuchen, pero con congruencia, con congruencia, porque lo viví. Aún cuando lo tachan de asesino, mi respeto es para Díaz Ordaz. Fuerza, rigor. Y bueno, yo viví los Juegos Olímpicos en 68. Yo estuve en Tlatelolco. En ese libro que le regalé, ahí está la historia de qué andaba haciendo yo en Tlatelolco. El 2 de octubre. El 2 de octubre. En la Plaza de las Tres Culturas. Por andar de chismoso ahí andaba yo. Y me doy cuenta de la magnitud del problema. Que si no se hace lo que hizo, ¿por qué hubiera pasado con México si no se realizan los Juegos Olímpicos? Esa gran inversión que se hizo. Esa confianza que tenía la sociedad en sacar adelante. Aparte, nadie creía en México. Esa fue un parteaguas para que creyeran en México. Entonces, la actitud de Díaz Ordaz. Yo sé que esto va a ser muy difícil. Digerirlo. Digerirlo porque todo el mundo piensa que es un asesino. Yo creo que las circunstancias lo orillaron a hacer lo que hizo. Y, como le dije, yo estuve ahí en el 2 de octubre. A mí no me van a contar que nada más tiraban unos balazos. Había de los dos lados. Estaban pecho tierra una bola de soldados tirando para arriba de los edificios. Pero también había balas de arriba para abajo. Muchos piensan que es de los mismos soldados. No sé. Yo, por una tontería, andaba yo ahí. Me metí porque yo venía de trabajar de la Unidad Moreno del Segundo Social. Y tenía que ir a la Villa Olímpica. Yo era el entrenador del equipo olímpico junto con Ronald Johnson. Tenía que irme todo insurgentes. Y llegué a Atlantelorco porque me habían espantado en el entrenamiento. Un papá dijo, no, hay guerra en México. Ahí entro en Atlantelorco. Y como yo cruzaba por la avenida, se me ocurrió meterme. Quité una barricada y me meto. Cuando de repente, dos julias me... Las camionetas policíacas llamadas julias. Sí, julias, sí. Me bajaron a toaletazos. Me metieron ahí. ¿Qué anda haciendo aquí? Afortunadamente traía mi uniforme de... Esa mañana nos habían dado los uniformes para el desfile de los Juegos Olímpicos. Les expliqué, soy profesor, soy entrenador. Por supuesto, traía una credencial de mi centro de trabajo, que era el Comité Olímpico Mexicano. Y la vieron y digo, agarguese. Pero sí, yo vi ese momento tan... Tan... Pues, marcado por la historia, ¿no? Puede ser una pregunta difícil, Nelson Vargas, pero... ¿Se necesita un talante como el de Díaz Ordaz en estos momentos? Híjole, es que está todo tan relajado... Que se necesita mano dura para poder poner orden en todos los aspectos de la vida nacional. Ahorita venía platicando con mi hijo. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo es posible que haya tanto vendedor ambulante? ¿Y cómo vamos a cambiar esto? Y él inteligentemente me dijo, tenemos que quitar la mitad de la población de aquí y ponerla en otro lado. Ya somos demasiados. Ahora, lo que usted me pregunta, un dictador, no un dictador, sino un agente fuerte, acuérdese de Uruchurto. Para mí era un magnífico regente de la ciudad. El regente de hierro, Ernesto Uruchurto. Yo creo que necesitamos algo de eso, pero que comulguen con el ejemplo. No se puede ser crítico, duro y poner orden si no hay un ejemplo en su vida y en su historia. Porque mucha gente puede decir, voy a ser... Pero tiene una cola larguísima y aunque quiera aparentarla, cuando tiene una cola larguísima es muy difícil la credibilidad de la gente. Entonces, su pregunta para mí es muy buena. ¿Qué necesitamos? Mucho orden, mucha disciplina, mucho trabajo de convencimiento a la gente. Porque México, aunque diga la gente que estamos hundidos, México ha progresado. Y ha progresado mucho. Yo soy un hombre de 78 años y yo sé que lo que era antes. Lo que era antes en mi país y siempre he creído en él. Aún cuando me haya pasado lo que me ha pasado. Yo tuve, no el valor, sino el valor, de reclamarle a García Luna lo de mi niña. Era muy fuerte. Porque él me decía, cuando salí yo a la luz pública, usted supo que salía a la luz pública. Y me mandó a llamar a su oficina. Y se me encaró. Y me dijo, porque usted dice que no hemos hecho nada para tratar de encontrar a su niña. Y le digo, por supuesto, no han hecho absolutamente nada. Me paré y lo encaré, ¿no? Era un hombre que quería apantallar. Y bueno, yo también soy de Mecha Corta. Y le dije, no han hecho nada. No han hecho nada que cuando salió a la luz pública todo, a la semana encontraron los restos de mi hija. ¿Coincidencia? Era muy sencillo pensar. Muy sencillo pensar. Vamos a darle largas al asunto hasta que se olvide. Pero yo no permití eso. Yo necesitaba saber dónde estaba mi niña. Y en una semana apareció. O sea, alguna instrucción. Ya digan dónde está. Ya digan que ya la mataron. Pero sí se queda la... Esa percepción, ¿no? Esa percepción de hacer notar a la víctima que están haciendo un esfuerzo y esto, cuando ya saben que ya no vive. Es lo que yo percibo, ¿verdad? Pero bueno, he sido un hombre muy combativo. Y mis hijos me critican mucho. Me critican mucho porque piensan que lo que hemos hecho con tanto esfuerzo, con tanta dedicación y con tanto trabajo, en este país puede haber represalias. Si hablas, si dices lo que sientes. Ya no me importa. Mientras ellos estén bien, pero... ¿Ya no le importa decir lo que sea, pase lo que pase? No, no. Tengo mucha gente que me quiere y es una familia muy grande. No puedo, no puedo, no puedo. Pero es más, últimamente he sido reservado. He sido reservado a pesar de lo que veo en el deporte y me quedo callado, ¿no? Pero, por ejemplo, temas como lo de la natación, es insoportable que un búlgaro nacionalizado mexicano esté acabando con la natación de México y nadie le haga nada. Cosas como esas, ¿no? Pero me gusta esta entrevista porque me da la oportunidad de desahogarme, pero sí tengo que tener mucho cuidado y mis hijos tienen mucha razón. Tengo siete hijos de tres matrimonios, imagínense. Y a todos los procuro ayudar y a todos estoy tras de ellos. Y ellos me dicen, ¿qué necesidad? ¡Cállate! Y tienes razón. Porque después te encuentran cosas que ni siquiera has hecho o te las implantan o te las inventan. ¿Para qué te buscas eso? Tú tienes un muy buen cartel ante los medios, te quiere la gente, tienes todo. Ya, ya la libraste. Eso le dicen sus hijos. Sí, ya la libraste, ¿no? Yo lo veo en la sociedad. Me gusta mucho que voy a ir al aeropuerto y en eso, profesor, o sea, veo una actitud honesta de parte de la gente cuando me saluda. Y eso para mí vale oro. Simplemente tengo 20 mil alumnos cada que voy a una sucursal. No salgo en dos horas por fotografía y que esto con mi niño, con el hijo, eso. Para mí ese tipo de cosas son un hombre ya de 78 años que puede aspirar. Pero cuando los niños, los padres de familia, la comunidad deportiva se me acerca y me echa porras, es maravilloso. Claro. Nelson Vargas, estamos hablando con Nelson Vargas, promotor del deporte, impulsor de la natación. y estamos hablando de temas interesantes de lo que es la vida, la sociedad. En fin, volvemos luego de una pausa comercial. Regresamos con Nelson Vargas. Ya volvemos. Seguimos en el viernes de Cubilete con Nelson Vargas, promotor del deporte, nadador y maestro de natación. ¿Tuvo, aquí me dicen que tuvo entre sus alumnas a Marta Sagún? No, es cierto. ¿No? No, no. ¿Qué persona? Marta Sagún me pidió que le mandara a un instructor de mis escuelas y le mandé a una persona que la atendiera porque no sabía nadar y aprendió muy bien. Aprendió muy bien. Personajes políticos, ¿usted les dio clases personalmente? ¿A quiénes? Dígame ver. Le di a Ernesto Zedillo. Imagínense darle clases al doctor Zedillo en pleno año 2000. ¿Qué no escuché? ¿Qué escuchó? Mejor díganos. Muchas, o sea, el doctor Zedillo en sus clases percibía lo que podía pasar con el cambio. Entonces, hacía algunas expresiones de disgusto porque los periodistas no entendían que las cosas no iban bien. Yo nada más oía y callaba porque eso es lo que hace una gente cuando uno va con una gente tan importante, ¿no? Pero un tipo de primera, el doctor Zedillo. Disciplinado. Disciplinado. Todos los días a las 6 de la mañana me citaba. No, a las 6 de la mañana. En Los Pinos, sí. A otro que le di clases, un hombre que quiero, que quise muy porque ya murió, Arsenio Farel Cubillas, el Seguro Social. Director de la Comisión Federal del Seguro Social. A Camacho Quirós. A César Camacho Quirós. Sí, cuando era gobernador del Estado de México. Aficionado al ciclismo también. sí, la combinaba. Yo quería hacer triatlón y le fallaba la natación. Entonces, ahí me tenía, hasta Toluca. Entonces, sí, he tenido muchas personalidades dentro de mis padres de nadadores, padres de gente. Marcelo Ebrard, sus hijas, nadaron conmigo muchos años ahí en la del Valle. Pero él no. Él no, para nada. Francesca. Sí, Francesca, sí. Las dos hijas. Y bueno, y a varia gente, ¿no? Estoy un poco preocupado porque me platica usted que las redes piensan que soy un opresor. Sí, un represor, un represor. No, soy un hombre sencillo, pero sí quiero hablar como yo viví la vida. No tengo nada a favor de la gente que quiere poner orden y mi percepción fue esa. Me lamento mucho lo que pasó, pero usted me preguntó qué presidente y pues esa es mi percepción, pero no soy ni comunista, ni gente de la izquierda. Yo soy un simple ciudadano y que esas gentes que me están escuchando, créanme, ojalá pudiera platicar con ellas para que se den cuenta que tan sencillo y tan fácil soy. Aquí jugamos ya al final con este cubilete que ya me ha dicho usted que es bueno para el cubilete. No, no es bueno para el cubilete. Pero le entramos el que gana pregunta lo que quiere al otro. ¿Tres veces o una? Una vez, una vez. ¿A nada más una? Sí, una para que luego aquí nos carrerían con el tiempo. Ahorita voy a sacar una tercia. Eso, a ver. No, qué tercia. Pues no. Es aquí, Pachuca. Pero sí lo es. Es Pachuca. Zoom, Zoom, y, ¿sí? Es una corrida. Es una corrida. Pero de Pachuca. Sí, así es. No hice nada. Ni el sonido. No, con un par de gana. Con un par. No, pues ya, ahí está. Par de cuines. ahora sí. Bueno. Nelson, ¿cómo se sigue en la vida y cómo se sigue luchando y siendo un hombre positivo después de la tragedia que vivió con la muerte de su hija? Como le digo a mis hijos, a mis nietos, porque tengo seis, Silvita nos está viendo. Silvita no nos quiere tristes. Silvita nos quiere que sigamos progresando, que nuestra empresa siga adelante. No podemos caernos. Al contrario. Y eso se lo repito a mis hijos todos los días. Es muy difícil cargar con un asesinato de una hija. ¿En qué año fue? ¿Qué edad tenía ella? En el 2007. ¿Qué edad tenía, Silvita? 17, 18 años. Secuestrada. Secuestrada y asesinada. Solicitud de rescate, de pago de rescate. Solicitud de rescate. Se les pasó la mano en una inyección que le querían poner para cortarle un dedito y ahí quedó. Afortunadamente, fue el inicio del secuestro y no sufrió tanto. Un año. Imagínense que la justicia mexicana me dice, si tú abres la boca, la matan. Aguanté casi un año sin abrir la boca. Estupidez más grande de mi vida. Pero bueno, yo tenía miedo. Cuando uno lo asesoran y lo asesoran mal, esta es la consecuencia. Por eso grité que no tenían madre. ¿Usted recuerda eso? Sí. Entonces... Y no tenían. No tenían. Entonces, ¿qué le digo? Mi vida está llena de pasión. Yo no puedo bajar la cara. Me fascina lo que hago y todos los días, aun cuando mis hijos ya no me quieren en la empresa, ahí ando, luchando porque se hagan lo mejor posible las cosas. Hay nuevas tecnologías, nuevas cosas y los chavos de ahora se sienten estos a mano. Está bien. Los dejamos porque es su chance. Es su oportunidad y bueno, para que ellos estén confiados y todo, hay que darles la oportunidad de que ellos continúen en la empresa. Tan es así que todo es de ellos. Yo voy a buscarle por mi lado, me da mi sueldito, claro, si no, pues... Mal les vale, ¿no? Pues sí. Pero es una empresa tan hermosa porque le damos al cliente resultados. hacemos que el cliente se sienta contento por el servicio que les ofrecemos. Hacemos que los chamacos que están en nuestras sucursales se vuelvan competitivos. Es tan importante en la vida. La competencia es clave. Todo mundo compite. Todo mundo compite. Entonces, cuidamos mucho eso. Cuidamos que no los vayamos a entretener en nuestras sucursales. que vayan y aprendan algo para el momento que sean destacados y para el futuro que sean hombres de bien. Esa es la filosofía de nuestra empresa. Bien. Vamos a hacer otra pausa para fines comerciales y ya regresamos, Nelson. Muchas gracias. Al contrario. Pues como suele suceder en los viernes de Cubilete, el tiempo se nos va con una extrema rapidez, de tal manera que ya estamos en la parte final de esta plática de este viernes de Cubilete con Nelson Vargas. Nelson, muchos comentarios en los chats, particularmente en YouTube y algunos de ellos insisten en que pregunte quién lo asesoró mal en el tema del secuestro de su hija y en estar silencioso todo un año. ¿Quién lo asesoró mal? De las gentes que me puso el presidente, porque fue muy atento el licenciado Calderón en mandarme gente. Yo conocía muy bien a Calderón porque trabajó con Fox en su gabinete. Entonces, me comuniqué a la presidencia y me mandaron de inmediato dos personas y estas gentes fueron las que me dijeron que lo menos que supiera la gente lo que yo hablaba con ellos era lo mejor y de ninguna manera salir a medios. Ese fue el asesoramiento que fue demasiado largo. ¿Gente enviada por la Secretaría de García Luna? Sí, por supuesto. Bien. ¿Vale la pena hacer deporte? Yo creo que, como le digo a toda la gente que va y paga en mis sucursales, es la mejor inversión de su vida. Que los muchachos tengan aspiraciones de triunfo, que los jóvenes cuiden su cuerpo, que busquen siempre estar bien físicamente, porque eso les da una lucidez increíble. que sean competitivos. Un deportista de alto rendimiento cuando hace deporte toda su vida aprende tantas cosas. Aprende tantas cosas. La primera, a competir. Y la vida es una competencia. Hay que estar compitiendo en todo el tiempo en la vida. Y cuando tú, desde muy pequeño, te llevas tu padre o tu madre al club y vas y sigues un desarrollo físico y buscas competir y buscas sobresalir y fracasas y otra vez. Y eso es una enseñanza maravillosa. Entonces, los mismos padres aprecian que la inversión que hacen es extraordinaria. No es un gasto, es una inversión. De verdad, de verdad. Yo lo veo con mis hijos. No son fifís. Y son chavos que se la rifan en todo momento. Y todos. Porque eso vieron en su casa. Entonces, eso hay que... Son valores tan importantes para la juventud que hay que buscarlos. ¿Qué le parece el niño de Torreón? Por favor. Eso no puede pasar cuando en la casa nos conducen en forma adecuada desde muy temprana edad. La gente necesita desde muy temprana edad adquirir hábitos de salud, hábitos competitivos, hábitos. Es importantísimo. Claro. Nos quedan ya solamente dos minutos y en este tramo fuera de aire que estábamos platicando ya nos queda muy poquito tiempo, pero entre sus amigos Nelson, José José y Toño, el de la cadena de restaurantes tan famoso la casa de Toño aquí en la Ciudad de México. Grandes cuates. Es más, hicimos una comida en la casa suya y ahí en Clavería se caracteriza por una glorieta y a la reunión le pusimos las glorias de Clavería. Qué petulantes somos, ¿no? Pero así nos sentimos. Ajá. Tres gentes conocidas en la colonia y fue muy agradable. Qué bueno que lo hice porque yo creo que fue la última actividad social que hizo Pepe. José, José José y bueno, fue muy agradable todo. Y bueno, me da mucho gusto conocerlo y yo no le hice ninguna pregunta. Pues si quiere échale rapidito y nos lo echamos ahorita de volar. Es más, ya lo doy por ganado. Hágamela. ¿Usted es izquierda? Sí. ¿Cuál es su filosofía de la izquierda? La lucha por la igualdad de la gente y porque haya un reparto equitativo del producto social del trabajo y que haya una atención a lo colectivo y no solo a lo individual. Me parece extraordinario, sin embargo, una igualdad. También debe haber una igualdad de esfuerzo. Claro, lo que se produce que tenga el reparto adecuado entre todos. Yo estoy convencido de que nuestro pueblo no ha recibido las oportunidades que han recibido otros. Yo me considero gente del pueblo y recibió oportunidades, pero nada más que mi éxito deriva de 16 horas diarias de trabajo durante 60 años. Entonces, yo sí creo en la igualdad. Necesitamos mandatarios que lo entiendan. No sé si está de acuerdo conmigo. Sí, sí, sí. Pues en ese proceso estamos. Pues muchas gracias que se nos acaba el tiempo, pero le agradezco mucho la oportunidad, Nelson, de contar con su testimonio, sus palabras, su honestidad en su punto de vista respecto a temas históricos, personales y de todo lo que hemos platicado. Pues para servirle. Gracias, Nelson. Muchas gracias. Muy amable. Gracias.